El caracol gigante africano es una de las plagas más dañinas y tóxicas del mundo, y suele atacar los cultivos de la Mesopotamia argentina. Pero su aparición en una vivienda del barrio Yapeyú, en la capital correntina, causó alarma en la población y llevó al Ministerio de la Producción Local a emitir un alerta sanitario y productivo. El nombre científico de la especie es achatina fúlica. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo. Es altamente tóxico para humanos y animales, es causante de ceguera en niños y graves daños en flora nativa y cultivos. Hace algunas semanas, el Senasa dictó en misiones un taller para el combate de esta plaga. Ante la aparición de caracoles gigantes en un hogar de una zona capitalina acomodada, desde el Ministerio de Producción de Corrientes recomendaron a la población que evite tocar los ejemplares, sobre todo su baba. En tanto, llamó a cuidar en extremo la higiene de frutas y verduras que pueden haber llegado a estar en contacto con estos moluscos. La mejor medida de prevención es lavarlas con abundante agua potable. Desde Senasa informaron que ya se encuentran en Corrientes analizando la situación, recorriendo las viviendas del área para dar a conocer a la población sobre los alcances de esta plaga, su peligrosidad y cómo identificarla. Advirtieron que si bien los moluscos hallados se corresponderían con el achatina fúlica, aún resta una última confirmación técnica. El achatina fúlica es originario de zonas tropicales y subtropicales de África Oriental. Se trata de una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. A nivel mundial, está reconocida como una plaga que afecta la biodiversidad, la salud pública y la productividad agrícola. En muchos países, los caracoles gigantes son adoptados como mascotas. No obstante, se trata de una especie prohibida en varios otros, como España o los Estados Unidos. Debido al tráfico de mascotas, llegó a colonizar lugares tan alejados del de su origen como las islas del Pacífico o América del Sur. La baba de este molusco es altamente tóxica para las personas. Puede causar meningoencefalitis eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal en humanos, transmitida por la angiostrónilus gantonensis, lombriz que parasita los pulmones de las ratas. Esta semana, las autoridades sanitarias de la ciudad de Barranquilla, Colombia, emitieron una alerta naranja por la presencia de caracoles gigantes africanos en la zona. Recomendaciones de Senasa Si encuentra en su jardín un ejemplar similar a la chatina fúlica, se recomienda no tocar los caracoles, evitar el contacto con la baba del caracol, especialmente con ojos, nariz y boca. Lavar con agua potable las verduras, porque pueden haber estado expuestas a su baba. Si se toca un caracol, hay que lavarse inmediatamente las manos, también si se tocan superficies que pueden haber estado expuestas a su baba. No comer caracoles. No utilizarlos como carnada, mascotas o adorno. No utilizar veneno contra el caracol, ya que los molusquicidas son extremadamente tóxicos para niños, mascotas y la fauna nativa. Eliminar del jardín restos de madera, materiales de construcción o cualquier otro elemento que pueda servirle de refugio. En caso de hallarlos, tomarlos con guantes impermeables, látex, colocarlos en una bolsa, aplastarlos y enterrarlos, o introducirlos en un recipiente con dos partes de agua y una de cloro. Los guantes también deben ser enterrados o quemados. No permitir que los niños participen en la captura de caracoles. No trasladar los caracoles a otras zonas. Tampoco plantas u otros elementos del hogar donde los caracoles o sus huevos podrían alojarse.